Atención, atención, mucha atención a ti que estás ahí. Hey, familia, arrancó este tu espacio, el giroscopio. Yo feliz, contento de que tú estés ahí. Gracias, señor. Gracias, señor. Familia, hoy vamos a tratar un tema muy chévere de este hermoso tiempo y de otros tiempos y de otros tiempos porque hablar de María, eso es hablar de la madre del Salvador y ese tema cae bien en todo tiempo. Familia, hoy vamos a estar hablando de María, la madre del Salvador, así que prepara tu corazón que papá Dios tiene un mensaje chévere para ti. Arrancó esto que es el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va a llenar de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio. Familia, muchas bendiciones. Qué alegría, qué alegría. Wow, por hoy no hay un cansancio arriba, pero estoy feliz. Estoy contento, estoy contento, estoy contento porque... Allá vamos. Los que estamos cansados y agobias, ¿a dónde quién vamos? De Jesús, que vengan a mí, los que estén cansados. Señora, aquí estoy. Venga, no, no, venga a buscarme, no, déjalo ahí. Yo voy, yo voy. Familia, hoy vamos a desglosar este tema. Aquí están mis hermanas que amo, quiero bastante. Para nosotros tirar este tema y desglosarlo. María, la madre del salvador. Sí. Y buen tema. ¿Qué temazo? Hay demasiada tela que cortar con esto. Mira, hace unos... Un tiempo atrás, yo tuve la oportunidad de ver un programa, un canal de Telecable, que decían, ¿por qué se habla tanto de María? O sea, ¿por qué nosotros en la Iglesia Católica hablamos tanto de María, pero de María es la persona que menos se habla en las Sagradas Escrituras? Y es de verdad eso, ¿no? O sea, y eso me cuestionó, me puso a pensar mucho. ¡Wow! Y es verdad, de María se habla mucho de Isaías. Isaías tiene libros. Se habla de Mateo. O sea, ¿tú me entiendes? Se habla mucho. Pero de María, o sea, en las Escrituras hay poco. Pero, ¿qué pasa? O sea, hay mucho de qué hablar, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. ¿Por qué a María le dijeron como madre del Salvador? María era digna de ser la portadora del Salvador, de nosotros, los hijos de Dios. O sea, ¿qué es lo que? Esas son de las distintas preguntas que salen por ahí. ¿Tú me entiendes? O sea, María estaba al pie de la letra para que el asunto se dé. Entonces, yo creo que hay mucha tela que cortar cuando se habla de la madre de Jesús. Sí, totalmente. Es tan tal que yo me acuerdo que familiares cercanos de otras religiones, tiempo atrás me hablaban, muchos años atrás me hablaban más de María. Y ya de un momento a otro han ido como madurando, como que han ido entendiendo que sí, que Jesús, como que sí, como que sí, como que María es parte de este meneo, ¿tú me entiendes? Entonces, vamos a hablar de eso, ¿qué es? Sí, sí. ¡Li! De verdad, te extrañé, María. A ti también te extrañé, que incluso hasta tu trabajo fui a verte. Sí, de verdad, gracias. ¿Y por qué no en un hospital o en la universidad? Tú estabas en la universidad, tú estabas comiendo clases. ¡Habamos de María! Ahí está. Ya. Hablemos de María. Hablemos de María. Ya, vamos, habla de María. Mira, en verdad, es una de las muchas preguntas que se ha hecho. Se oye bien, se oye bien, ¿verdad que sí? Se oye bien. Volví mejorada. En verdad, se habla mucho de María y mucha gente se cuestiona. Pero ella no habla tanto. Y se oye, ¿qué? Solamente bastó una acción, una respuesta. La acción, la respuesta. La real acción y la real respuesta. La real respuesta. Solamente bastó una sola respuesta para que marcara la diferencia entre todos. No, no, porque es que, guau, es que la historia se divide gracias a eso. Y en verdad, ok, si comparamos, hay muchos profetas que empezaron, ok, decidieron aceptar el plan del Señor con sus ciertas, pero ¿y si me pasa esto? ¿y si me pasa lo otro? ¿Pero qué yo voy a hacer con mi familia? ¿Y mi riqueza? ¿Y mi esto? ¿Y lo otro? María dijo, María soltó todo lo que estaba haciendo. Aquí está la esclava del Señor, hágase mí según su plan. Ella nada más preguntó, ¿cómo va a ser Tomás? No, no, y tremenda pregunta. Claro, exacto. Y si yo no me voy a contar con José, ni me voy a contar con José, ¿cómo es que será eso, Señor? Entonces, ahora, ¿tú sabes qué pasa en este procesito? Están los discípulos, hubieron muchos personajes de las Sagradas Escrituras que su encuentro con Jesús fue muy ápero, pero ninguno respondió el llamado de Dios como respondió María. Hágase en mí según tú, o sea, a lo que tú digas, o sea, a lo que tú digas, Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso no respondió nadie. Una marca, eso es una marca. Nadie respondió, ese es un tico. Y yo creo que ha sido, mira, siempre hablo de saqueo. El saqueo agradó a Dios con su actitud. Hubo un centurión que en un momento le dijo, mira, yo quisiera que tú sanas a un enfermo que tengo ahí. Y el Señor le dijo, no, pero vamos para allá. Y él le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanar. Y el Señor también dice la palabra que el Señor le dijo a él, mira, yo no evito a nadie con la fe de este muchacho. O sea, que él está diciendo que con solo yo decirlo desde aquí, él sabe que se va a estar allá. Hasta los mismos enfermos. Pero entonces viene y acontece que la respuesta de María, o sea, está por encima de todo eso. De cualquier respuesta. Y a nivel de agradar a Dios, a nivel de agradar a Dios, lo que pasó con Mateo, el Señor le preguntó, wey, ¿te atreves? Y Mateo le cayó atrás, toma el sinfone, pero, pero, pero María le dijo, hágase en mí según tu palabra. Y no obstante esa respuesta, ella sabía lo que iba a pasar después de eso. Y María nunca se alejó de Jesús, mientras Jesús caminaba con la cruz, María estaba cuarta. María estaba ahí viendo todo, viendo que este asunto es clave dentro del llamado. Cuando Jesús te llama, a veces, tú no ves que a veces entre nosotros los cristianos decimos, sí, pero el Señor no dijo que iba a ser fácil eso. O sea, aún sabiendo lo que iba a pasar, te voy a engendrar, o sea, voy a tenerte dentro, engendrado, no creado. O sea, voy a tenerte dentro de mí, te voy a cargar en mis brazos, te voy a dar un tamaño, voy a cuidar de ti, ta, 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 ta. Pero va a llegar un momento donde va a pasar esto y yo voy a tener que aguantar callar. O sea, tú me entiendes, o sea, lo de María, lo de María es un asunto bien de verdad. Y no solo eso, que también, si nos vamos en una parte un poco histórica, recuérdate que María no estaba literalmente casada con José. No, no, eran muy novios. Ellos estaban en su proceso, ellos eran sus noviecitos. Y aún así, aún sabiendo que tú tienes tu hijo, no es de José, vámonos allí, a su placita, a su pedrada. Y aún así, ella asumió, ella, vamos a esto, que en mí viene la salvación. Y no tanto eso, que ella sabía desde un principio que, o sea, que iba a haber problema. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, mi amor, la mujer era muy juzgada. Sí. O sea, era juzgada. Importante. Porque literalmente, si ella misma decía que sí, no le sabía dar la respuesta a José. Vámonos allí. Y eso eran sus pedradas. Sí, sí, porque si salía embarazada sin estar casada, en una de las regiones, justamente en la que ellos, donde yo vivía, a la mujer le enterraban el cuerpo y era matada a pedradas. Entonces, salen, salen Flow Migración, que, guau, que ese tema lo traté en pandemia con mi hermana Chío López de Panamá. Un abrazo, le envío. Y ella hablaba de María Migrante. O sea, María Migrante. O sea, porque tampoco vemos eso. María salió de donde vivía por otro lado. A caminar un viaje de kilómetros. ¿Tú me entiendes? Con el barrigón. Con el barrigón. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Con el barrigón. Esa gente sí pasaron, pero es que no se queda ahí. Ay, va a tener el Hijo de Dios. Ajá. ¿A qué costo, mi amor? Después de ahí, esa gente pasaron. A costo de que nazca en un establo. A costo de que te tengas que mover de tu ciudad a otra por motivos de un censo. A costo de que te cayeron atrás cuando tu muchacho nació, porque te lo iban a matar. A costo también de que te iba a traspasar una espada, después de verlo ahí, muerto. Y a costo también de que tú también te ibas a la encolonada. Qué chulo, qué chulo. Que sin pedir llamada, sin poner los números ahí, no. Pero dame la llamada, dame la llamada. No cogemos ahorita. Bendiciones buenas. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. A mí me gusta, mira. Tauri, de este lado le habla. ¿Cómo? Tauri, la señora que ha tenido varias oportunidades y darle consejos desde la televisión a los jóvenes. Eso me gusta. Ay, bendito sea Dios. Claro. Muy ápero. Y estoy diciéndole los consejos a los jóvenes. Pero puede ser eso, Tauri, déjeme darle un aplauso porque usted es parte de nosotros, familia. Un aplauso a nuestra hermanita ahí. ¿Dónde están ustedes el programa? ¿Dónde quiera, por favor? ¿Dónde quiera el programa? Ah, ok. Estamos en Televida, Canal 41. Eso... En el quinto centenario. Estamos en el quinto, en el quinto centenario. Aquí podemos recibir una pizza, cualquier cosa. Y yo, como siempre, con mi consejo. Vale, vale. Que lo tomen. No, no, claro, claro. Pero les tome toda la juventud, por favor. En estos tiempos más que estamos en Navidad, sabemos, sabemos lo que deben de hacer. No solamente salir a disfrutar y dejar la palabra de Dios. Nos debemos de estar todos en familia. Bendito Dios. Compartir con la familia, que en realidad es una familia que debemos de compartir. Hay amigos, sí, entiendo. Pero muchas veces dicen, soy tu amigo. Pero hay que ser un amigo en las buenas y en las más, no solamente en las buenas. También les tome toda la juventud que estos son tiempos que es para no dilocar, ni eso ni lo que vendrán tampoco. Pero que busquen de Dios, por favor. Que Dios es fiel. Amén. Es el único. Por favor, juventud. Amén. Esta llamada significa más de lo que cualquiera podría imaginar. Y te voy a decir por qué. Porque utilizo la palabra familia siempre. Y es porque así siento a todo el que desde su casita forma parte de esto. Pero me siento mucho mejor al saber que el que esté en su casa también, también siente que nosotros somos parte de su familia. Gracias por esa llamadita, querida hermana. Y esa llamadita nos va a mandar una pausa. Vamos a una pequeñita pausa. Y al retorno volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. De ella, de ella, de ella, de ella, de ella que estamos hablando, familia. Familia, retornamos una vez más hablando de esta princesa, de una de las piezas claves de nuestro tiempo. Manito, tú sabes que hablando de todo un poco, tenemos que, o sea, aparte, este tema es súper clave, la Inmaculada Concepción de María. No hay que hablarlo. No hay que hablarlo. La Inmaculada Concepción de María, señores, miren, yo les voy a decir algo. Si leemos... Si leemos... Si leemos sobre este tema vamos a entender muchas cosas, sobre todo porque fue gente iluminada leyendo la palabra, que no se habla de la palabra en la palabra de este tema, pero fue gente iluminada. Comenzando con que esto es un dogma de fe, es un dogma de fe, y entonces en este dogma se habla de que Dios le regala esta gracia a María desde su concepción. No hablamos de la concepción de Jesús, eh, hablamos de la concepción de María, o sea, ya María tenía... De los padres de María. Exacto. Y ahí ella ha sido elegida, ha sido escogida. Exacto, o sea, que ella fue escogida desde su concepción. El Señor la fue preparando porque él necesitaba que su hijo naciera en un vientre puro. Y es aquí este acontecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es un dogma apostólico. Sin embargo, fue proclamado el 8 de diciembre en el año 1854 por Pío IX. Bueno, luego de ahí salen unos temas sobre esto, salen debates, salen muchísimos documentos. Inclusive, hay uno que dice que si María no hubiera tenido esa gracia desde su concepción, ella no hubiera sido esa enemiga, no hubiera luchado contra la serpiente, no le hubiese pisado la cabeza a la serpiente. O sea, esto es clave. Y todavía no se entiende de muchas personas de por qué, o sea, por qué cuestionar lo que Dios, la gracia que Dios ya había concebido. Ya, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Por qué cuestionamos esa gracia? Familia, ¿por qué cuestionar una decisión de Dios, Padre Todopoderoso? O sea, ¿por qué que hay religiones, por qué que hay gente por ahí hablando de que no, y sí, o sea, tiene, 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 tiene su rango. Tiene, tiene, no, y sobre todo, o sea, yo pensando, tiene, tiene sentido, viejo, tiene sentido, o sea, Dios no quería que su hijo naciera en un vientre cualquiera. Él fue preparando desde el principio. Mira, es tan tal, por ejemplo, ahora, predicando en Adviento, yo lo único, en este Adviento he entendido que el Señor está contando con nosotros para que Jesús no nazca en un corazón como en aquel entonces, o sea, un corazón sucio, porque Jesús nace en primera instancia en un lugar maloliente, o sea, aunque la palabra no lo diga, es así, o sea, donde hay muchos animales. Claro, esos animales, los animales de granja, están ahí, exacto, tú me entiendes, entonces, el tomar hierba seca para armar un pesebre, para colocar un recién nacido con su piel delicada, yo creo que Jesús en cada, yo creo que Jesús en cada Adviento nos da la oportunidad de, nos da la oportunidad, no, quiere que nosotros formemos parte de, de que Jesús no vuelva a repetir la historia de nacer en un lugar sucio, sucio, y por eso yo creo que Él, aquí Él nos hace parte a nosotros de, de la historia, diciéndonos, prepárate con este hermoso tiempo, y, y entender que María en medio de todo esto, es un modelo a seguir para nosotros los cristianos. Su respuesta, su sí, sin titubeo, su sí, su pureza, o sea, su permanencia en cuanto a la, a la pureza, ella permaneció, eh, eh, pura, y ella era libre, de ella elegir después de ahí, pero como quiera, se mantuvo, se mantuvo ahí, punto, que ella decidió. Buena llamadita, Rosión, sí, bendiciones buenas. Buenas. Madre, buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Cristo Rey. Ey, la gente de Cristo Rey, gente de Cristo Rey activa. Estamos cerca. Estamos cerca, sí mismo. Madre, cuéntenos, cuéntenos, háblanos un poquito de María en este tiempo, María, la madre del Salvador. María es la madre de Jesús, y la madre de mi hogar. Uf, ey, 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 muy importante. La madre es la madre de mi hogar. Muy importante, guau, qué chulo. Y yo de verdad, mira, he escuchado cosas cuando se habla de María, pero esto, no lo, o sea, no lo hubiese interiorizado, así como, como, cuál es la palabra. Con ese, con esa, guau, usted se empoderó, usted se empoderó de esta palabra. María, la madre de mi hogar. Qué belleza. ¿Dónde está la madre del hijo? Oiga esto. Exacto. Oye, ¿dónde está la madre del hijo? ¿Dónde está la madre? Y usted acaba de decir algo muy importante. ¿Dónde está la madre del hijo? Digo, digo, me sigo hablando. Como te dije, ella era la madre de mi hogar, porque desde pequeño me enseñaron, me hablaron de María, yo soy casi Mariana, de la que hace los años diarios. Había que hacerse los años en la casa a las cinco de la tarde. Pero ya entrando en el tema, yo aprendí de María, que fue con él, embarazada de su prima Isabel, de kilómetro a kilómetro. Y yo aprendo de ella muchas cosas, especialmente, a veces soy pescosa para hacer las cosas aquí mismo, cerquita. Y digo, guau, pero María, fueron su prima Isabel con el embarazo, a pie, paso a paso. Pero ¿por qué lo hizo? Por amor a su primo, por amor al otro sobrino, a su sobrino. Por amor a Dios, por amor, enseñándonos que el amor de Dios tenemos que ofrecerlo. No importar distancia ni cercanía, sino hacerlo. Para mí la Navidad, para mí María, es importantísima, importante, más importante en la Navidad, en este tema. Porque ella es la madre de Dios, ella fue quien nació Jesús. Yo, aquí tengo mi nacimiento, y el muchacho, el nieto mío, entra, no mami, no, porque eso es lo que significa la Navidad, el amor de Dios. El nacimiento del niño en Manuel, en nuestra casa. Eso es la Navidad, así como decía nuestra hermana. Muy importante, todo lo que ella acaba de compartir con nosotros, desde estas tradiciones, que lamentable el caso, por el sistema de vida que estamos llevando, se va perdiendo el rezo del rosario, siempre, siempre en los hogares. Son detalles que, lamentable el caso, hemos estado perdiendo, pero rescatemos esas cositas lindas que nos acercan a Dios. Familia, entender que la Navidad es poder entender lo que es el nacimiento de Jesús. De Jesús. En tu vida, en mi vida, en tu hogar, en tu familia. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este, tu espacio, El Hirosco. ¡Gracias! Familia, familia, estamos aquí. Ru, Liga. No, Liga. ¿A qué, a qué nos lleva, María? No vamos a pensar ni una vez, ni una vez. En verdad, refiriéndome a uno de los puntos que dejó la señora, ella siempre permaneció ahí. En el mayor ejemplo de lealtad, antes de los discípulos, de los que se quedaron con él, es el de ella. Porque, a pesar de que ella no estuvo en el lapso de todos los milagros, o sea, no está escrito, ella siempre estuvo ahí, en silencio. Sufrió frente a los pies de su hijo, en silencio. Recibió el espíritu del Señor, en silencio. Ella estuvo ahí, en silencio, hasta en un cierto punto de que ella subió para encontrarse con él. El mayor ejemplo de lealtad siempre, desde la madre, es el mayor ejemplo de lealtad para muchas de nuestras madres. Nosotros debemos de ser leales con el mismo Señor. No solo en este adviento, no en cuaresma, sino todo el tiempo. Porque si él nos prometió que va a estar con nosotros, hasta el fin del universo, ¿por qué nosotros no estamos con él? Sería, es muy poco, pero es mucho condenado. Eso que tú estás diciendo, o sea, nos lleva a muchas cosas, de verdad. ¿Por qué? O sea, ahorita hablamos de que María es un ejemplo para nosotros los cristianos. Pero qué bueno es verlo desde esa perspectiva. Saber que María, en los momentos de prueba duro, papá, papá, María estuvo presente. Y guardó silencio en el momento de prueba. Pero nosotros cuando llega la prueba, lo que queremos es volvernos gallines y un calpareo y una cosa. Señor, ¿por qué a mí? ¿Tú me entiendes? Entonces, es muy importante nosotros poder entender este punto que tú acabas de tocar ahí. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas de aquí, Alma Rosa II. La gente de Alma Rosa II, un aplauso. Sí, se habla Maritza. ¿Cómo, madre? Maritza le habla. Maritza, un abrazo. Maritza. Quiero decir que María es nuestra madre espiritual. Bien. Nuestra madre que nunca nos falla y que siempre está a nuestro lado. Amén. Es lo máximo. Amén. Bendito sea Dios. Importante. Importante, familia. Dentro de la vida de nosotros como cristianos, saber que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y poder entender esto, que María es parte de la espiritualidad nuestra. Claro que sí. Como cristianos. Totalmente. Mira, si nos, inclusive ahora que tú mencionas lo de la espiritualidad, oye, es que si estamos bajos en espiritualidad, es hablar con María para que ella nos ayude, decirle, mamá, María, necesito volver a tener mi espiritualidad activa. Y ella nos va a ayudar porque es que María, ay, es que María, María fue el final. O sea, María nos enseña a confiar, a caminar bajo la gracia del Espíritu Santo. María nos enseña que debemos de estar a los pies de la cruz. Estar con Jesús. Estar ahí, ahí con Jesús. O sea, María nos enseña. Mira, 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 que no se te olvide. Dale, dale. Familia, esto que acaba de decir Ru, de estar con Jesús. Yo recuerdo que en una ocasión yo fui a una escuela un jueves, y en esta escuela fue aquí en el Simón Bolívar. Familia, y está el Santísimo expuesto ahí, solito, solito. Ahí digo, wow. Y ahora cuando tú dices, wow, también María estuvo con Jesús, y nos enseña eso. Yo creo que a veces nosotros como cristianos católicos olvidamos que, por ejemplo, un jueves eucarístico, nosotros debemos de sacar nuestro retico, nuestro flow hora, una hora, y esto es a nosotros que nos conviene. Esto es a nosotros que nos conviene. Porque el llamado de nosotros como cristianos es entender que Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso es parte, eso es parte de todo esto. Entonces, muy importante nosotros tomar este ejemplo de María, de que ella estuvo siempre presente con el hijo. Sigue, sigue, Ru, ahí. Totalmente. María también es ejemplo de madre, o sea, todas las madres que quieran llevar, guiar a sus hijos, busquen de María, pidan a María que les dé esa gracia. María nos enseña a orar también, a permanecer orando. María nos enseña que en el momento de prueba tenemos que agarrarnos de Dios. Si no, mira cómo María tuvo esa prueba tan grande de ella llevar a a su muchachito de embarazada, trasladarse de un lugar a otro. Y ella seguía ahí. Si hubiera sido otro, se sienta ahí, mira, José, yo no sé qué es lo que tú haces, pero yo me quedo aquí. Y que sea lo que Dios quiera, como muchas veces decimos, que sea lo que Dios quiera. Pero ella no, ella tuvo una actitud ahí, que ella siguió, ella se lloró. Tú no tenías que, ay, José, vete tú para Belén, pues en verdad. Ya yo no aguanto, ya yo no aguanto. Y en una de las llamadas, una hermana habló de que María se trasladó a donde suprime Isabel. Ajá, está. Y eso lleva un recorrido, es la palabra, o sea, no era que estaban cerca, tú me entiendes. Y ella, aún estando embarazada, camina. Pero no obstante a esto, desde el lugar, o sea, para llegar a donde ella iba a dar a luz, para que la palabra se cumpla, para que la palabra se haga vida, también tuvo que caminar un rato bacano. O sea, y María no andaba en queja, en quejeteo, güey. Ay, pero qué calor. Ay, José, no puedo. Pero yo estoy embarazada o al barazo, güey. Tú me entiendes, o sea, no. Y por eso, cuando hablabas de que María nos enseña, creo que es uno de los puntos más importantes en la vida de nosotros como cristianos, porque eso era una prueba, era parte de, y es parte del llamado, el llamado de Dios para nosotros como cristianos. Lleva, eso va de la mano, la prueba. Sí, qué bueno que lo resaltas, porque en verdad, a pesar de todo lo que es una prueba, siempre viene un buen resultado, porque mira, con solamente dar el anuncio y dar el sí, ya oficial, o sea, un título oficial, mire, usted es la madre del Salvador. Desde que ella se fue desde su casa a visitar a su prima, una cuidar una embarazada a otra, mira, solamente la entrada, ella fue a recibirle, quien la recibió, Juan vamos a decir, Juan y Jesús eran primos, pero Juan fue el lapso a todo, el que saltó fue Juan, y mira, y solamente ver el santo. ¿Y quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? O sea, tú te entendiendo mal asunto, y eso es algo que solamente el Espíritu Santo va a poner en par, porque nadie ya no sabía nada, ¿tú me entiendes? Entonces, familia, ¿qué título, para gloria de Dios, le dan a María? ¿Qué título? Y es algo que no es que Rú, que Lí, que Cándido están diciendo que ella se lo merece, no. Ese título se lo dio Dios Padre. Sí, fue Dios. Se lo dio Dios Padre. Y nosotros, ¿quién soy yo para estar diciendo que no? No, no, eso fue Dios que lo dio. Dios dispuso, así como dice la palabra, que Dios conoce de cada uno de nosotros, que Dios nos ha amado desde antes de nosotros nacer, de la misma manera. Dios ha escogido a María desde antes de ella nacer. Y mira, se nos olvida también una cosa. Algo importante que ella nos lleva a decir, o prácticamente, esta frase a nadie se le debe. Hagan lo que él les diga. Ay, también eso es parte. Porque, de tan serlo siempre, a mí me encanta siempre el Evangelio de las Buedas de Cana. Porque, de una simple conversación, me dijo, mira, ayuda ahí, se le acabó el vinito, la fiesta no continúa sin eso. Uno, en verdad, suele pasar. Siempre nos acontece una bola de cana cuando siempre hay cosas que en nuestras manos dicen, mira, te voy a lunch de comida, párate de ir a cenar, suelta el celular. Mame, ahora no puedo, dame, dame tal de minuto. Dame un ratico. Jesús en solamente decir, dame un momento, vamos a estar un ching tranquilo. De ella la madre, nada más tuvo que decir, hagan lo que él les diga. Y ahí fue él. Obediente al fin. No, no, y es parte de ese primer milagro de Jesús en ese entonces. Pero, familia, María, María, María en tu vida, ¿qué es María? ¿Quién es María en la vida tuya? Bueno, hace un ratito entra una llamada al programa y esta señora se presenta diciendo que María es la madre de su casa, de su hogar. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas, buenas, bendiciones. Madre, ¿dónde nos llama? ¿Y nombre? Marisa, de Alma Rosa II, para decirle que nuestra madre María nunca deja de interceder por cada uno de nosotros. En todo momento, nunca, es nuestra intercedora. Marisa, espérese Marisa que usted se nos colocó con el aplauso, a usted le tocó un aplauso. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Gloria a Dios y mil gracias. Amén. Amén. Hablar de María, madre del Salvador, es hablar de la intercesora por excelencia. Sí, señor. Excelencia y nos vamos nosotros porque nosotros somos hijos de Dios y ella siempre estuvo al pendiente de su hijo. Sí. Siempre al pendiente de Jesús y vuelvo y repito, en el momento que tenía que hacer silencio, hacía silencio aún sabiendo el proceso de prueba que como tú dijiste hace un rato, luego de la prueba viene esa bendición. Luego de ese gran trayecto que ellos tuvieron, viene la bendición de bendiciones que es la llegada del niño Jesús para dividir la historia en el antes y después de Cristo. Pero todo esto es gracias a una respuesta de María. Sí, ahora yo te voy a decir algo, manito. Yo he aprendido en este tiempo de fe que las pruebas son parte de la bendición. O sea, sin la prueba tú no llegas a la bendición. No llegas. Un saludo a las personas que le gustan su bendición, pero no quiere pasar la prueba. Aprenda. Aprenda de nuevo, por favor. Bálvara, me vuelvo a decir que te pasaste. Espera, te vamos a ver un fin de eso. Ok, dale, 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 porque tengo una pregunta. Dale, que tengo una pregunta, eh. Que creemos que esta vida de un cristiano es de chulería todo el tiempo. El sol sale para todos. Claro. Para los grandes, para los chiquitos. Aguante. Aguante, son que son, no a tropezar, porque, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay gente que ni sale para que la prueba no llegue. Ay, 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 ay. Y la prueba quizás está más fuerte en la casa. Ay, Dios mío. Dale, dale, dale. Y mi pregunta es, usted y yo, esto va para las mujeres, normalmente, ¿verdad? No, 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 no. Esta va para las mujeres. Si usted y yo hubiéramos sido elegidas o nos hubiera pasado lo de María, nosotras hubiéramos llegado. Ay, Dios mío. Déjalo ahí. Hubiéramos llegado. Ya, este es el aprecio. Déjame una llamada ahí. Ay, Dios mío. Rú, ajo pesado. Rú. Bendiciones buenas. Buenas, bendiciones. Amén, amén. No, hombre, ¿de dónde nos llamas? Hola, estamos de Perro Santana, provincia de Yanquiña. Un contento de Contraña. Guau, guau, qué lindo. Guau, Elia Piña, qué chulo. Quiero compartir con ustedes mi experiencia. Perro Santana, María Maranto. Ok, comparta con nosotros su experiencia. Baje un poquito el televisor y puede compartir tranquila, ahí no hay problema. Quiero compartir, porque me llamó mucho la atención cuando me gustan al niño, que ya hay hermanos que hicieron separados, que están ya aceptando a María. Ay, sí. Entonces. Entonces. Estás hablando de una llamada así. Sí, en unos nueve días de un señor cristiano alamiento, que vino una pastora a su culto, yo me sorprendí cuando ella dijo que quién era ella para no aceptar a María, si era la elegida de Dios para traer a su hijo salvador al mundo. Guau. 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 Entonces, yo me mencioné tanto que yo dije, gloria a Dios, porque fue la primera vez que yo escuché a un cristiano separado, que hablaba así de María. El poder entender, guau, es que a veces nos quedamos en el fanatismo, en el fanatismo y no entendemos que incluso fue Dios quien seleccionó a María y la selecciona por su pureza. Y es verdad, incluso mientras esa gente vayan conociendo un poquito más de la fe, van a tener que amar a María obligado. ¿Tú me entiendes? Sí. Van a tener que amarla obligado, porque es que es parte, es parte de esto. Hablando de eso. Es parte de esto. Sí, es parte, es parte. Hablando de eso, también me enteré de una de personas que son evangélicas, que en su Navidad ellos se juntaron en familia y hablaban sobre, o sea, la madre de uno de los chicos hablaba sobre la madre María. Y ella decía, es que yo no me imagino que yo tenga que dejar a uno de mis hijos, o sea, que me lo maten y que reciba tantas cosas malas. ¡Ay, mi madre! Cuando vino a hacer tantas cosas, cuando hizo tantas cosas buenas. ¡Ay! Entonces, ella, oye, de verdad, y llena de lágrimas y todo, es que yo no sería capaz. Y ahí va lo de la pregunta que hice. ¡Guau! Ey, pero qué... Y mira, es que en la mente de nadie cabe. Hay veces que uno se sienta, pero ven acá, hay veces que son tu misma madre, tu misma madre y la de nosotros, cuando uno sabe a trabajar. Puede salir a trabajar, yo a estudiar, ella se queda, ¿y mi hijo? ¿Qué le puede pasar? Y eso, y lo otro. O sea, ninguna madre, aun siendo nosotros los peores, ellas no se dejan de preocupar. Eso también ha sido un ejemplo de qué nos lleva María, para muchas de las madres, amar a nuestros hijos, hasta el extremo. Pero está, está el ejemplo clave de María, con el simple hecho de que, aun aun, muchos hablando mal, ella sigue diciendo presente, sigue intercediendo. Familia, yo quisiera que nosotros cerremos este espacio, presentando nuestros corazones a Dios. Pero más que nada, pidiéndole a Dios, que nos regale una de esas cualidades de nuestra madre María. Yo quisiera que en tu casita, y ahora podamos cerrar los ojos y pedirle eso a Dios ahora. Que tú mismo puedas seleccionar esa cualidad que tú, durante el programa, pudiste identificar de nuestra madre María. Cierra tus ojitos ahí, esa cualidad de ser atenta con los demás, esa cualidad de mantener la pureza, esa cualidad de poder velar por los otros, así como estar pendiente de los otros, así como lo hizo en las bodas de Canaán. Esa cualidad de María de, de no, de no quejarse frente a la prueba. Esa cualidad de María de que, de que era portadora de Dios, pero los demás podían ver a Dios a través de él. Una cualidad de María muy hermosa es, esa respuesta que ella dio ante el llamado. Hágase en mí según tu palabra. Gracias. Hágase en mí según tu palabra. Gracias. Señor, dame la gracia, dame la oportunidad de poder responderte, así como lo hizo María sin quejas. Sí, Señor. Pero más que nada, no solo quedarme en una respuesta, sino que también como ella, poder llevarlo a la acción, sin importar, sin importar, todo lo que pase en el trayecto, luego de esta respuesta. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Rú, gracias, de verdad, por, por como siempre, compartir con nosotros de esas bendiciones que, que Dios tiene para con cada uno. Gloria a Dios. Gracias a cada uno de los hermanos, hermanas que, que han llamado, a los que se han quedado en su pantalla, compartiendo con nosotros. Pero también gracias a los que, en medio de todo esto, también pudieron orar junto con nosotros. Familia, muchas bendiciones. Hasta aquí, hasta aquí. Ey, ¿quién cumpleaños, Fran? ¿Quién cumpleaños? Richard. 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 Que nuestro sonidista, un abrazo, muchas bendiciones para él. Que papá Dios siga derramando, derramando grandes bendiciones. Hermanito, te queremos mucho. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Yo no tengo que decir nada. Te queremos. Y yo también sé que nosotros somos parte de ti. Dios te bendiga, querido hermano. Y a ti que estás en tu casita, muchas, muchas bendiciones. Hasta aquí, este es tu espacio, El Giroscopio. Te da again. Te da a ti. Te da a ti. Te da a ti. Y a ti. Gracias.